Hola mi gente, bueno aquí me encuentro como cada día haciendo mis masajes linfáticos. Yo les quiero demostrar hoy que esto no duele para nada, es súper bien para el cuerpo de uno y yo después van a ver para qué sirven esto porque después Susana Pérez les va a explicar junto con mi masajista que esto no duele para nada. Los quiero mi gente y van a ver todos los beneficios para qué sirven. Bueno, seguimos aquí con Yaima que se está dando su sesión de masajes diarios y estamos ahora en el proceso de la lámpara infrarrojo. Esa lámpara le da un calor aquí y le sirve para empezar a desinflamar toda la espalda, después pasará a las nalgas, después pasará a la parte de adelante, o sea todo el vientre, toda la zona que ella ha tenido la liposucción. Bueno, aquí seguimos con Yaima que se está haciendo su masaje linfático de todos los días. Comenzamos ya, ustedes la vieron cómo estaba, cómo estaba desinflamada, cómo su figura había cambiado del primer día que vino acá. Queremos que ustedes estén tranquila, y estén seguras de que el masaje linfático no duele. Pero mejor que yo lo va a explicar Dayami, que es una de nuestras masajistas. Hola Dayami, cuéntale a las personas que nos están viendo en qué consiste y qué ventajas tiene el masaje linfático. Bueno Susana, para todas esas personas que están allá afuera preocupadas, no tiene por qué doler en absoluto. Son movimientos suaves, ligeros, con muy poca presión que te van a ayudar a desinflamar, eliminar toxinas y todo el líquido después de la cirugía. No importa qué cirugía sea, sirve para todo, para el tómic, para la lipos, para los senos. Es muy importante el drenaje linfático, así que los invito a que vengan y a que nos conozcan. Sí, porque ya el doctor hizo su trabajo. Ya la figura espectacular que tiene Yaima está. Ahora el trabajo es de ella, de lograr que Yaima se desinflame lo antes posible. ¿Cómo lograrlo? Con los masajes. Los masajes no duelen, al contrario, se siente un alivio después que se dan increíble. Todo el mundo dice, ay, hoy peso menos, hoy me siento mejor, hoy tengo la piel más adherida. En fin, para mejorarse, para verse bien, para recuperarse lo antes posible, los masajes linfáticos. ¿Dónde es My Cosmetic Surgery? El número 305264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305264-9636. My Cosmetic Surgery.